Queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga como siempre llego con mucho cariño y mucho respeto desde la República Dominicana. Yo soy José Pedro y te pido por favor que te suscribas activando esa campana de las notificaciones para que te mantengas al día sobre lo que está aconteciendo en nuestro país. Caliente, caliente, las redes están ardiendo y Jan Alain Rodríguez está expresando temor por lo que pueda pasar con su vida y con la vida de su familia luego que Ángel Rondón estuviera ofreciendo declaraciones a través de Acento TV en las que dice que no le quitó la vida al ex procurador general de la República porque él no tiene un instinto criminal y es ahora cuando se da a conocer esa carta que dirige Jan Alain Rodríguez a Luis Abinader en la que lo pone en conocimiento de dicha situación y en la que de alguna manera quiere garantizar que su vida y la de su familia sean preservadas. También Jan Alain Rodríguez está señalando que Víctor Díaz Rúa, otro de los implicados en este caso de Odebrecht, el más grande en términos de corrupción por el tema de los supuestos sobornos que deberán ser confirmados en los tribunales de la República Dominicana y él dice que Víctor Díaz Rúa también ha tratado en otras ocasiones y que ha dicho que quiere agredirle físicamente. Entonces de repente vemos a un hombre que tuvo el manejo de la justicia dominicana a su antojo donde todos sabemos lo que ocurría en ese ministerio público donde había mucha gente intocable donde se daban las escuchas telefónicas tanto a jueces como a periodistas así como a militares estamos hablando de un hombre que convirtió esa justicia en una especie de mercado en la que solamente ganaba y tenía autoridad el que tenía billete y también el que estaba pegado con el gobierno de Danilo Medina. Ese es el hombre que en ese instante está expresando temor por lo que pueda pasar con su vida y con lo que pueda pasar también con su familia y aquel que lamentablemente no se puede ir hacia donde él quiera en este instante porque todos sabemos lo que tiene por parte de la procuraduría y que él está consciente de que no puede salir ahora mismo del país. Parte de lo que él expresó al presidente de la República Dominicana lo vamos a resumir a continuación. Él le dijo a Luis Abinader en esa condición de jefe de estado pongo en conocimiento la grave situación que atenta contra mi propia vida y la de mi familia ya que en fecha 26 de mayo de los corrientes el ciudadano Ángel Rondón imputado en el caso Odebrecht expresó de forma pública clara abierta durante el programa Acento TV su deseo de asesinarme solo limitando la ejecución del acto a no tener un instinto criminal Jean Alain Rodríguez también acusó ante el mandatario al ex ministro de obras públicas Víctor Díaz Rúa co imputado en el referido caso de corrupción por las constantes amenazas de agresión física hacia su persona. Dijo que ambos casos aumentan su gravedad ya que las referidas amenazas se hicieron mediante medios de comunicación lo que genera cierto indicio de protección por parte de alguna autoridad ya que las acciones de esta naturaleza deben despertar una investigación de orden público. O sea, él está pidiendo que la justicia investigue esas amenazas que le están haciendo Ángel Rondón y que le está haciendo Víctor Díaz Rúa. Rodríguez atribuye las amenazas de ambos imputados a la investigación que él realizó mientras estuvo al frente del Ministerio Público de que estos recibieron sobornos por parte de la multinacional para agenciarse obras del Estado. Eso dijo Jean Alain Rodríguez e invito a cada uno de ustedes a que pueda leer la misiva completa que es de dos páginas y en las que dice que está acudiendo ante el presidente de la República Dominicana para que garantice su vida, la de su familia pero también porque en este caso Miriam Germán se ha inhibido de dar opiniones y de involucrarse directamente en el mismo. Es por ello que él está solicitando al presidente que tome cartas en el asunto. Pero qué pena me da este caso. Qué pena, de verdad, honestamente lo digo. Qué pena. Qué pena que alguien que haya causado tanto mal, qué pena que alguien que haya utilizado la justicia a su antojo hoy día sienta temor. Hoy día sienta miedo por lo que pueda pasar con él y con su familia. Alguien que tomó la justicia en sus manos para ponérsela al servicio del expresidente Danilo Medina y donde todos sabemos que hay muchos casos que no se va a poder llegar a una conclusión porque las evidencias fueron destruidas, porque se ocultó mucha información y porque incluso desde que estaba acabando el mandato de Danilo Medina se estaba eliminando de los discos duros datos valiosos que bien pudieran ser útiles también para recibir muchos más casos de corrupción y que se llegara a una conclusión de muchos entramados que en este instante están siendo investigados por la procuradora Miriam Germán. Entonces, señores, de repente usted ve a alguien que estaba andando a sus anchas, que incluso en el mismo caso de César el abusador, todos saben el manejo que se le dio a ese caso, donde incluso se dice que desde la misma justicia se le notificaba para que cuando se salían a hacer esos allanamientos nunca se pudiera andar con el paradero. Y es por ello que este hombre llegó hasta Colombia y allí fue cuando finalmente se le pudo apresar, porque aquí en el país había una componenda con la justicia, con los militares para que no se le apresara. Entonces, cuando llega la presión de los Estados Unidos es que finalmente en Colombia fue que César el abusador fue detenido, porque este señor aparentemente le dio protección a él y a otros también, no solamente en el plano de la política, no solamente en el tema de la corrupción administrativa, sino en otras áreas que todos bien sabemos cómo funciona el tema de la justicia. Me gustaría leer cada una de sus opiniones concernientes a este caso de Jean Alain Rodríguez, ahora que siente temor, que teme por su vida, que teme lo que pueda pasar con su familia y que está acusando directamente a Ángel Rondón y también a Víctor Díaz Rúa por declaraciones en las que ambos dicen, en el caso de Rondón no dijo que lo iba a matar, sino que en caso de tener un instinto, le habría quitado la vida. Pero en el caso de Víctor Díaz Rúa, él sostiene que él mismo ha estado diciendo que quiere agredirle físicamente. ¿Qué piensan ustedes de Jean Alain ahora que siente temor? Por favor expréselo en sus comentarios. Nos reencontramos en una próxima oportunidad y recuerden seguir esta plataforma para que siga creciendo. Que pasen un feliz resto del día. Bye bye. Chau.